Y es que las mujeres nos chantajean con el sexo, ¿no, muchachos? Es como si tuvieran el sexo secuestrado. ¿Han visto en las películas de acción que tienen al rehén en el banco así de lo voy a matar si no me traes un millón de dólares, me prometes inmunidad y un helicóptero, chinga a su madre? Y el negociador es así de Tranquilo Aquí está tu millón de dólares Enséñanos al rehén para ver que está bien Así son las mujeres con el sexo idéntico No vas a volver a coger si no me llevas a comer con mis papás Me traes un ramo de flores Y un helicóptero, chinga a su madre Tranquila Aquí está tu rama de flores Enséñanos una chichi para ver que están bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!